Este es el progreso que sea ecodófico, que vaya por el medio ambiente, por los que tenemos, por los jóvenes turistas, por el bien de la gente, a dar nuestros recursos, no va a haber hoteles. De nueva cuenta, mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social del Facebook www.noticiaspb.com. En este momento, la gente que se está manifestando aquí en la carretera salida a Mismaloya, está a punto de iniciar este recorrido hacia la presidencia municipal de Puerto Vallarta, en donde simple y sencillamente harán acto de presencia, no habrá ninguna solicitud de audiencia o de petición. Todo esto en apoyo a los pobladores, a la ecología y a la vida de los animales en toda esta región, en Boca de Tomatlán. En donde, como es sabido, ya desde hace algunos meses se ha venido queriendo tener la situación de construir una mini hidroeléctrica, pero al parecer no solamente para beneficio de los pobladores, que no han visto tangible esta situación, sino que para favorecer a empresas incluso de Guadalajara. En este momento ya tránsito, tránsito ya colocó esta patrulla a mitad de la carretera para darle paso a los manifestantes y que estos tomen lo que es este punto de la carretera bajada a Puerto Vallarta para continuar por Insurgentes. Es lunes 24 de febrero, son casi las 10 de la mañana. De aquí nos iremos a transmitir lo que es la inauguración de la Biblioteca de las Mojoneras. En este momento inicia ya la marcha. En este momento inicia ya la marcha hacia la presidencia municipal por parte de los pobladores de toda esta zona del sur de Jalisco. Hay una estricta vigilancia por parte de los elementos de tránsito. Bueno, para tener un control, me parece que no van a cortar 100% la circulación, pero ya están, pues no son, no estarán bloqueando totalmente. Simplemente tomar este carril y avanzando hacia el centro de Puerto Vallarta. Inicia ya esta caminata. Gracias a los autoridades municipales por darnos seguridad. Gracias por venir a esta lucha para que todos salgan con tranquilidad. El río no se vende. El río se defiende. El río no se vende. El río se defiende. No a la destrucción de los recursos naturales en Puerto Vallarta. Dejemos ya en paz a la naturaleza. No a la hidroeléctrica en el río de los Orpones. No a la destrucción de los pocos recursos naturales que nos quedan víctimas en Puerto Vallarta. El río no se vende. 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 El río se defiende. Aquí estamos apoyando a los recursos naturales, los defensores de Boca del Tomatlan, Asociación Civil, con loros de Boca del Tomatlan, habitantes de Puerto Vallarta. Estamos apoyando a los recursos naturales. El río no se vende. El río se defiende. El río no se vende. El río se defiende. El río no se vende. 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Audio, audio! ¿Qué tal la música fue? ¡De Norte a Azul! ¡Ven, ven, ven! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Ven, ven, ven! Con esta imagen, un corto foto para irme al centro para tomar fotografías de esta marcha. Gracias por estar con nosotros. Estamos en contra del gran proyecto de la hidroeléctrica en el río Los Orcones. Estamos en contra de la destrucción de los pocos recursos naturales que nos quedan en Puerto Vallarta libres y vírgenes. No a la destrucción de los mantos acuíferos en Puerto Vallarta y sus alrededores. ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! a esta lucha que es en beneficio de todos los pobladores de Puerto Vallarta, no a la destrucción del río Los Orcones. Dejemos en paz al río Los Orcones, un río muy importante para la producción de agua natural, no a la destrucción del río Los Orcones.